¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Muerto, muerto el de la casa. Vale, uno acá abajo, muy tocado. Me ha matado el de la casa. Eh, no, no, hay otro. Llama, 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 llama. Muerto. A tu casa. Vale. ¡Abajo! Muerto este. Vale, perfecto. Menos mal, menos mal. Me ha asustado, eh, la verdad. Hay llama, eh. Otro muerto. Vale, vale, ahora lo cogemos. Estamos aquí, PvP. Miren, hay otro aquí, eh. Ahora vamos a rescatarte. Hay otro, hay otro. Squad, squad full, eh. Full squad. Aquí hay más gente en la casa, gente, cuidado. Me acerco, eh. Se han pirao. Se han pirao. Era un bot. Creo que no era bot ese, eh. No, no, no. Hay uno abajo. Hay uno en la casa con nosotros, eh. Lo de que Fortnite ponga caída de bala me lo quiere explicar ayer. Es nuevo, tío. Venga, va. Que alguien cruce. Pero ¿dónde está el mamahuevo este? Espérate, espérate. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno en la casa donde están de nosotros. No, pero no te mata. Es que lo de pillar la tarjeta ahora… ¿Se va en coche? He ido en coche. Voy a revivirte. Vale, vamos a por report. Venga, rápido. Vale, listo. Viva la heroína. Hombre, ni tan mal, ¿no? Nos hemos cargado seis. Sí. Venga, vamos. ¿Otro tipo ahí? Escucho un disparo. Oh, my God. ¿Y qué es que entro todavía? No, no, ya está todo limpio. Dejo un sniper aquí, azul. No, aquí. Te tienen escuditos. No he looteado todo, eh. Qué va, no tengo una mierda. Aquí está el tipo. ¿Está ahí? Sí. Dios. ¿Dónde? Ha tirado comandos. Ha tirado. ¿La han matado? Voy para allá. No tengo vida, eh. Mataron. Mataron un docente. Mataron un docente. Mataron un docente. Colador se fue. Vamos para allá todos. Juntitos. A ver, me la puedo… ¿Eh? Hay uno aquí, eh. Tiene pistolitos, no tiene muchas armas. ¿Pero qué cojones? Hay varios. Hay varios. ¿Uno fuera? Vale, derrucio, eh. Voy a poca vida. Eh, viene, mira un tío. ¿Dónde están? Ahí, 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 ahí. Escondido, escondido. ¿Vale? Muerto uno. Vale, vale. Me dispara otro. Espérate. Ah, qué mierda de mira, tío. Qué mierda de mira de sniper. Buena, buena, buena. Rusiales. Rusiales. ¿Muerto? No, 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 no. Rusiales. Muerto no. Ahí, muy buena. Buena, coño. Y otro pavo. Tres de vida, remándame. Mira un tío. Está la furgua aquí, no pasa nada. La tenía. Qué bueno. Este es el bot. Bien. Me ha matado por un bot, tío. Ay, Dios mío. Este sigue en pie, eh. Sigue en pie este, eh. Cuidado que hay otras notas, eh. Ahora te revivimos, amigo. Es por mi tarjeta, es por mi tarjeta, es por mi tarjeta. Me han matado ahí, me revivisco un ribbon. A ver, espera, me meto botiquín. ¿Eh? Ah, este es el bot. Digo, yo quise quien polla, eh. Quería quiera ribbon. Pero tiene que haber otro de su equipo, tío. Sí. Coño, esto es un mapa, eh. No, pero es por mi tarjeta, la mía esa ya. Sí, 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 ya, ya, ya. Voy ya por tu tarjeta, voy yo, voy yo. Venga. No, no, en serio, pero es que... Es que... Es que... Estamos yendo. No, pero en serio, vayan. Nos ha disparado. Tranquilo. Relájate, Comancher. You are very nervous. I am scared. Venga, va, que se gana. You are scared, Papi Rico. You are scared, Comancher. I am scared of you, Papi Rico. No lo había dado. He vuelto a la vida. ¿Ah, sí? Vuelvo a la vida. Escucho disparos, eh. No, es el 3. Aquí falta loot, 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 eh. Aún queda algún cofre por ahí travieso, eh. Eh. ¿Y una misión? Venga. ¡Mata, Arturo! Oh my god. Ponerse a cien con esto. Oye, el tema escudos… Eh… ¿Qué ocurre? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde estoy? Ahí va. Compra. Ahí va, compro. Dios, yo… ¿Me los has robado? Se puso el tiro, eh. ¿Te he comprado? Que tienes que comprar, gilipollas. Claro. Tienes la tarjeta, ¿no? Para abrir el de hecho, ¿no? La tienes tú. No, no, no. A la ha pillado alguien. ¡Opa! ¿Te hay arma aquí o qué? No, no, no la tengo yo. ¡Opa! Abre ya eso. Una ermita, por favor. ¿Dónde está el mamagüevo? Viene en la zona, eh. The zone is coming. No, pero estamos cerca, estamos muy bien. Eh, mira uno aquí, eh. Aquí. ¿Muerto? Buena. ¿Tiene más gente? ¿Muerto? Espera, a ver si llevan escudos o algo. Están matados. Pero se puede comprar, cabrón. Hay una máquina atrás, Auro. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Encima viene la zona, tío. What the fuck. Aquí hay un pavo o qué? Me tiré mi gancho, no me lo creo. ¿Dónde estaba la puta…? Aquí. ¿Alguien ha cogido el gancho ese? Agotado. Sí, 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 lo tenía yo. Está agotada. Eh, aquí hay un medallón, eh. Cuidado. Coche, coche. Monta. No, cabrón. Digo, casi me matas, Auro. Voy diez o diez, eh. Venid, 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 venid. Esperaos, espera. ¡Ay, ay, ay, ay! Ojito, que aquí hay alguien. Hay people aquí, eh. Hay people. ¿Muerto? Hola, amigo. Y me lo roba, cabrón. Hola, amigo. ¿Qué tal estás? Como tú por aquí. Era el único, ¿no? Eh, no. Era un par, pero… Aquí está la tarjeta, eh. Eran dos tiesos, la verdad, los pobrecitos. Se escuchan tiro por ahí. Tengo muy poca pala, tío. La zona está a tomar por culo, tío. Vamos tirando, vamos tirando, poquito a poco. Bots, bots. Todo para el chat son bots, tío, todo. Sí. Matas a cualquier persona, bot. Pero porque ellos son malísimos. Y no se lo creen. Quieren desprestigiarte constantemente. Eh, se escuchan tiro ahí. Eh, hay un tiro ahí. Este también era... Hostia, como lo han matado, ¿no? ¡Oh! Francazo. Rebun aprende, crack. Pero cabrón, si estoy atrás… Tome juguito, tome juguito, tome juguito. Toma. Comanche. Eh… Comanche, comanche. Uno y dos. Dejadme balas, hijos de puta. Bots, 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 bots. Todo bot, todo bot. Ese iba saltando, pero da igual, es bot. Everything is a bot. Yes. No, ese es lo que pasa de que… La cae o la ley, vamos. Eso es lo que pasa, es que se ha ido a su casa calentito. ¿Qué le pasa? Oye, respeta, eh. Diversión pura, pajarito. Pero eso, ¿dónde sale, tío? Menudo ostión tiene mantao, ¿eh? ¿Verdad? Vale, cuidado con el mapa. Eso que veis dorado es gente con medallón. ¿Vale? Sí, se escuchan tiro por ahí, por la derecha. Y se hará una squad entera. Cuidado. Y bien armaos. Mira, aquí hay cosas para curarse. Mira, aquí hay un pescudo, por si queréis tiraroslo. Coño. Coño. Aquí hay peña. Ah, coño, que hay varios. Hay un tío, eh. Pero, Rebón, tú vas con lo ahora mismo, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. No vayas de aventurero. No, no, no. Va solo, eh. Va solo, Rebón. Va solo, eh. Va solo, Rebón. Rip ball, que te van a peinar la calva. Sí. Vale, pero venid. Cuarto. Más gente. Es que no tengo bala. Ay, 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 ay. Me están dando a tu noruego. Uy, 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 uy. En la gasolinera. Hostia, la que me han dado, chaval. No, no. Tienen puntería, eh. Necesito curarme, eh. ¿Alguien tiene botiquín o algo? Sí, toma. Te lo tiro. ¿Dónde estás? Te lo tiro. Ahí va. Vale, voy a por él, ¿vale? Ahora no los veo. Vale, vale, vale. Hay uno en el cartel. Hay uno en el cartel. Hay uno en el cartel, aquí. Os lo he mandado, eh. Que me robáis todo, tío. Muerto, muerto, muerto. ¡Perro! ¡Otro, otro! ¿Esto ha tocado? ¡Qué buena! ¡Ay! Me ha matado, me ha matado. Acércate aquí. Me mata, eh. Me mata. Vale, cuidado con ese pavo, eh. Vienen cuatro, vienen cuatro. Han aprovechado, tío. Bueno, bueno. No para caer la ley, eh. La ley cayó. Me encanta la ley. ¿Uno muerto? Tengo que recargar, eh. Aguántame ahí. Ay, Dios mío. Ahí viene. Hay otros más, ¿no? Hay uno arriba, 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 arriba. Hostia, la que me ha dado. ¿Otro ha muerto? Qué buena. A tu casa, gilipollas. ¿Dónde está el otro? ¿Romanche? Arriba, arriba, me está siguiendo, me está siguiendo. Ah, ¿dónde estás tú? Vale, olvídate. Vale, no tienen ni un botiquín estos hijos de la gran. Sí. Reanimarme ya, reanimarme ya. Sí, ya vámonos, comence. Eh… Inmantado. ¿Tenéis mi tarjeta? Eh… No, la pillo yo, la pillo yo, no te preocupes. La tengo. Sí, ahora tú. Creo que ya está todo looteado, eh. Os da tiempo en ese coche con 40 segundos, eh. ¿Revon? Sí, voy. Te revivo. Cubridme, eh. Empezame tu francazo, que me he quedado loco, cabrón. Espera, espera, te ayudo, te ayudo. Necesito potis, eh. Bueno, yo también potis. Hay una máquina para comprar, ¿no? Está con ustedes, creo, eh. No jodas. Cómprame, Revon, sí puede. Que yo no tengo oro. ¿Dónde está la máquina? Ya está, he comprado tres. Guau, alguien me ha quitado mis francos morados, ¿no? Qué hijo de puta estoy. No, por ahí está, eh. Agotado. Aquí está el franco, ahí montado. Espérate, ahora tiro. ¿Tienen pa curarse? Tengo botiquín para ti, Comanche. He tirado una poti. Comanche, Comanche, Comanche. Ahí. A ver, tíralo. Tenéis un franco. Creo que hay francos por ahí, eh. Aquí hay uno. Peña, peña. ¿Tenéis bala? Muerto. Muerto. Pero bueno, Reborn es a prime boy. Es a prime boy. ¿No tienes bala? Vámonos de aquí, tío. Yo te puedo dar bala, simantado, pero cierra la puta boca, ¿vale? Bala de fusil, de escopeta. Es de francos, que no tengo nada, cabrón. Ahora te doy de todo, pero cállate. Te doy de escopeta, tengo, tengo. Espérame. Buah, no tengo escopeta. Ahí está. Vale, y ahora de fusil y de francos. Tendría que haber pieo el botiquín. De fusil no tengo, eh. ¡Pazona, pazona! Nos quedamos aquí, tranquilos. ¿Por qué no me agarras el rifle, puta guarra? Tenía de escopeta y de subfusil. A ver, ¿qué quieres, simantado? Eh, de fusil. Toma. Y de francos. Ahí va. Un poquito. Un poquito, un poquito. Quieres de escopeta, quieres esto. Cierra la puta boca ya. Con tal de que te calles, tío. Vamos a pillar el coche. Sí, ahí caemos cuatro. Vamos al coche. Sí, sí, sí. Vamos a pillar el coche. Puro bot. Aún vuestra puta madre. Son todos bots, eh. Sí, sí. Esos también eran bots. Aún tu puta madre. Tenéis medallón vosotros, ¿no? Yo tengo medallón, el de mi mamá. Voy a rodear, eh. Perdón. Con lo cual, estamos marcados en el mapa. Estamos rastreados. Tenemos GPS. Ay, está conduciendo Conway. Qué bien. Bueno, pues dile a Conway que tire para... Tira para... No para la tormenta, no. Qué sé lo que me hago. Qué sé lo que me hago. Qué sé lo que me hago. Cállate la boca. Está drogado, tío. Yo te voy a callar la boca, pero a besitos, Ramón. Me va a comer la polla. Oye, es cierto. Dame el medallón. ¿Por qué? Tengo otro regreso. Para curarme el pudo. Ah, verdad. Yo también quiero para curarme. No voy a dar el medallón. Hijo de puta. El medallón es mío, tío. Hijo de la gran puta. No me quitéis esta medalla. Era de mi madre del alma. Aquí hay gente con medallón, eh. Sí, aquí va a haber peña, eh. Yo pararía aquí. Tenemos altura. Paren, paren, paren. Paren. Loot, loot, loot. Aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás. Loot. Ah, coño, eso, el depósito de ese tacheto. Tenemos altura. Aprovechémoslas. Estamos en medio, eh. Nos puede caer en cualquier momento el team. No puede caer. Jómelos huevos. Le faltan huevos para caer. La llama abajo. Marca. Hay gente por aquí. Mira, ahí. Mira, mira, mira. Vale, le dao, le dao, le dao. Y llama aquí. Joder, tío. Qué difícil con esta mira, tío. Hay franco, hay franco. Hay franco, hay franco. Hay franco, hay franco. Cuidado, cuidado con lo franco. Son dos grupos, son dos paris. Son dos, eh. Está subiendo el coche. Se lo voy a reventar, eh, por aquí. Lo veo, lo veo, lo veo. Voy a por él, voy a por él. Hay uno aquí. Espera, espera. No vaya solo que va. Vale, le reventamos coche. Reventao. Aquí. Saltaron. Unos reventao. Tocadísimo. En blanco uno. Uno muerto. Bajo, bajo, bajo. Vamos a mirar abajo. Vamos a mirar abajo, Auro. Arriba, arriba, arriba. Mira, en el… Subió en el puerto, subió en el puerto. Hay uno en la llama. ¿Dónde, dónde? Tocado. Otro muerto. Qué buena, qué buena, amigos. Pedallón. En la casa hay uno, eh. Uno nada más. ¿Le puseamos? Espérate, espérate. Espérame, espérame, que este tipo traía el loot de… ¿Hay gente ahí lo lejos? ¿Alguien pilla el sniper? Pilla, pilla, pilla. Píadlo, píadlo, eh. Yo no lo voy a usar. Mira, hay un tío por aquí. Uh, está buena, eh. Se va a lo lejos. Queda un equipo, eh. ¡Vamos, vamos! Ganamos la primera, ¿en serio? What the fucking fuck. ¿Dónde están? Aquí hay un tío nada más, aquí. Voy yo, voy yo, voy yo. Un tío, un tío nada más. No, pero no vayas… ¡Vamos todos, vamos todos! ¡Vamos todos, coño! ¡Vamos todos, coño! Le voy a izquierda, ¿vale? Aquí está la casa. Se puse los pasos. ¿Tocado? ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Espérate, te levantamos, te levantamos. Cierro puerta. ¿Tenéis un botiquín? Sí. El círculo. Toma, cómete esto. Vámonos. ¿Alguien quiere esto? Coche, coche. Subid. Eh, eh, pote aquí, eh. La tormenta. Suba, no me voy, eh. Voy, voy, un segundo. Voy, voy, voy. Un segundo. No, no voy a ir. Escucho pasos, además. La tormenta quita mucho, eh. Cabrón, que me mato. Aquí están. Aquí están, Comanche, detrás. Comanche. Ahora es ahora. Ay, 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 ay. Ay, me duele, güey. Me mata, eh. ¿Vale? Sí, muerto. Tiene otro botiquín ahora. Tengo otro botiquín. No sé ni cómo me he salvado, cabrón. Pero, ¿dónde se ha metido? Este está arriba. Creo que es lo lejos. Creo que era para allá. Ah, no. Vamos para la zona, ¿no? Aquí está, aquí, tío. ¡Eh! ¡Moriste, cabrón! ¡Moriste! ¡Tuparla! ¡Pelotudo! ¿Has llegado a la City o qué? ¡Tocamos llegar a la City! ¿Qué pasó? Oye, la primera partida, eh. ¿Cómo aguantáis? Pues no lo sé, Focus. ¿Qué pasa, perro? ¿Has tapado, Reborn? ¿Has tapado? Vale. Pues ahora, todos tapados, vamos en… Correcto. Vale, vale. Me gusta. Hostia, ¿quién es donde está Peter Whiffin? ¡Oh! Sí, sí, sí. ¡Pero lo has liqueado! Bueno, se iba a ver igualmente ahora mismo. Si lo matáis, os da una escopeta dorada increíble. Si os la da, es mía, ¿vale? Me la pela. Que la haya matado otra persona. Exacto. Lo pone en las condiciones de Epic Games. Sí. Aquí no hay nada. ¿Esto qué es? Buah, aquí creo que en la casa tengo a 34.584 personas, chavales. ¿Ha entrado uno aquí y ha inventado? No, yo sé que tengo aquí los más grandes. Yo tengo a alguien encima. Yo no sé ni por qué pico material. Voy a por él, te ayudo. Yo estoy arriba. En la casa. Voy a dar la vuelta. No hay una puta arma, tío. Tocado, tocado, tocado los dos. ¿Dónde están los perros, tío? Tengo gente encima, debajo, pa'l centro, pa' dentro. ¡Salud! ¡Ay! ¡Qué hijo de puta el puto SWAT! Me he desatado en el rebote. Quedan dos y me han dejado tocado. ¡No me puc creura! Y me baila. Me está bailando Comanche abajo. Si picas pa' abajo, me ha bailao. Ah, no lo veo. Está dentro de la casa. Toma, báilale tú a él. Báilale, báilale. ¡Hole puta! Toma, toma, eso. Estoy contigo hoy. Si alguien se puede escapar a la furgoneta, me encantaría. Hijo de puta. Filo de puta. Y le baila. Y le baila, tío. Hay que evitar caer en sitios tan conflictivos, tío. Aquí cae mucha gente, eh. No entiendo. Alguien está filtrando, eh, tío. Porque en estos sitios de mierda que caiga tanta gente es raro. Cae, cae, cae gente aquí. Es Noni, tío. Puto Noni, tío. Hoy me ha dicho no hago stream porque no me sale de la polla. Tú lo ves normal, tío. Luego se queja, no tengo dinero, no tengo dinero. En Tortilla Land se metió la forrada padre. Sí, 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 sí. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? A mí me dijo el Tondi el otro día que lo vi. Me dijo… Yo… Tengo dinero para vivir de aquí diez años más. No me molestes. Tonto. Yo, pero bueno… No me molestes, ¿te dijo? Sí, sí. Nada sobrada, eh. ¡Hostia! Buenas. Vale, dos muertos. A mí me dijo el Auron. Ahora me he llamado mucho para hacer stream porque… Soy mejor que él. Tengo mejores números. Eso dijo Noni. Ha sobrado, eh. No, faltada, eh. Bot, bot. Todo lo que mato es bot. Da igual, es que da igual. Que baile, da igual, es bot. Yo ya os ignoro. Gentufa. Uh, les dijo Gentufa, chat, qué pedo. Por rabia infecta. Pero solo yo puedo, eh. Vale, tengo… Si se lo dices tú, por ejemplo, se pasan el fin de semana insultándote. Ah, no, no, no. Tengo… Tengo una potigorda. ¿Quién quiere potigorda? Porque se aburren. Yo. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven. Ven. Voy, tío. Tranquilízate, coño. Ven. Me falta una escopeta. Toma. Cuando no hago streams, aburren e insultan a gente, eh. Tío, te voy a meter una hostia. ¿Qué vamos a hacer cuando te vayas? Pues… Toma el sniper. Estarán violentos un mes y luego se les pasará. Buscarán de quién ver los streams, la verdad. Correcto. Dice uno, mentira no es, ¿verdad? Si no hago streams, siempre hay alguna pelea con alguien. Martillazo. Estamos en zona al lado. Mira, hay minis pequeñas. La pillo yo. Yo tengo botiquín, ¿vale? Llevo yo botiquín para equipo. Llevo dos, yo también. Y se formó la gozadera. Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. Hostia, el otro día vi un clip de… Esa canción en el trailer de GTA VI. Sí. Hubiera quedó increíble. Sí, claro. Puerto Rico me lo… No, no, de verdad. Hicieron un montaje… No, no, así queda, queda bien. Queda increíble. De verdad, ¿eh? Sí. Es que lo ha montado… ¿Qué te lo digo en serio? Cuando dice Lucía… Pero tío, no, venga, es Vice City. Bueno, ¿y la canción de qué habla? De mi abuela. Vice City es los 80. Pero no son los 80, si tienen TikTok. A ver… Mi coño, pero la musiquita, la clásica, la de los 80. Eso es Vice City de Play 1. Ahora es Vice City ahora. También sabes con cuál lo vi yo. La gente toma fentanilo, tío. De The Weeknd. No escucha Willie Houston ya. Como yo. Hostia, ¿me he quedado solo aquí? Sí. Con Bleeding Light de The Weeknd queda muy bien también, eh. Una canción de Kiko Rivera. Eso es lo que hubiera pegado. Eh, un people aquí. Ah, no. Aquí no hay nadie. Eh, ¿podéis esperar? Me he quedado solo. Sí. Gracias. Así te va a quedar la vida, guarro. No te jodan, payasa. Estamos jugando contra bots, qué locura. No digas eso, que encima… Eh, hay gente aquí. Hay gente aquí, creo. Sí, hay un tío. Where? A ver. Abajo. No hay culpa de darle. No llega la bala. Ahí. Estoy viendo un tío saltar. No sé ni cómo lo he visto, vamos. Me fijaron como objetivo. What the fuck? Ah, no, no hubo un tío. Aquí no hay nadie. ¿O sí, sí? ¿Era un pollo? Sí, sí, es un tío, creo. ¿Dónde? Es de aquí. Es de aquí. No, no, en la noria, en la noria. Ahí, mira. No, pero aquí hay un tío, aquí hay un tío, aquí hay un tío. Aquí hay un tío, aquí hay un tío. ¿Veis cosas que yo no veo, tío? ¿Dónde, eh? Joder, estoy solo aquí, tío. ¡Se ha matado! Ese sí que lo he visto. Vale, se puse un tirito ahí a la izquierda. Puerto Rico me lo regaló. Bot, bot, bot. Me disparan por detrás y este me ha dado duro, eh. Por detrás, detrás, detrás. Me han dado fuerte. No sé si del puente... ¡Ay, ay, ay! ¡Pero que no paren de darme! ¡Qué cojones! ¡Para el coche, para el coche! ¡A uno de vida! Estoy a uno de vida. ¡Vale, Comanche, coño! ¡Conduce, coño! Sí, voy conduciendo, pero tú sabes lo raro que es que yo, eh. Me agajo. Los traigo aquí, aquí cúbrese, aquí cúbrese, aquí cúbrese. Sí, bájame aquí en la estación. Lleva el sniper, eh. Me voy a mi casa. Crackeado. Está tirado, eh. Está crackeado, está abajo. ¿Una moto? Tocaísimos los dos. ¿Uno tirado? ¡Abajo uno! Madre mía. Dos tirados. ¿Viene otro por la espalda? Por aquí abajo. Los remato, eh. Los dos, los dos. Hay un tío tocaísimo. Es que hay un contrato para matarte, Comanche, tío. Hay aquí, eh. Sí, 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 sí. Pero ¿por qué a mí, hermano? ¿Por qué? Protege a Comanche. O sea, alguien te quiere matar, Comanche. Oh my... Hay alguien debajo del puente, eh. Todavía. Allá arriba hay gente. Vale, está con Franco, eh. ¿A dónde, papi? Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Tocáisimos? Voy por... Tocáisimos los dos, pero me han reventado. Hostia, es que dos ángulos diferentes. ¿Te puseamos? Sí, sí, sí. Puseas de izquierda, de cubro derecha. Me ha... Me ha... Me ha reventado. Me ha reventado, me ha reventado. Espérate, espérate. Que si te puseas lo vas a doy yo. Aprovecho igual para saludarte y decirte... Un saludo, Caster. Dios te bendiga, amigo. Un saludito, crack. Contigo, los puseamos otra vez. Ay, pero ¿dónde, dónde? No, me he bajado, me he bajado. ¿Qué hacen Comanche? ¡Dios! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Me cayó la ley! ¡Te van a pushear, te van a pushear! ¡Me cayó la ley! ¡Dios mío! ¡Bots, bots, 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 bots! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La que me ha caído! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! ¡Uy, vos me salvaste la vía! ¡Era otro! ¡Oh, oh, oh! ¡No dispara a alguien más! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Mira, lo levantamos! ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Por arriba! Me encargo. Voy a ponerlo. Ponme la mano en el arm, por favor. Ah, no, es bot. Es un bot, eso. ¡Otro, otro, otro! ¡Oh, oh, oh! Otro, otro, otro. ¿Can you stop trolling the game, por favor, eh? Tirar esta a la mierda. Si alguien quiere esta escopeta. Vale, tenemos el sitio. Let's go. ¿Se han hecho el bot? No. Creo que lo han dejado por ahí medio tibio. Pero creo que está por aquí, si no me equivoco. O estaba. Y aquí por el laberinto. Creo que había... Tengo medallón, eh. Aviso. Uh, eso para el escudo es... Pues comparte y nos curamos. Es que lo digo más que nada por... Porque nos ven. Vale, voy para abajo. Comparte medallón y nos curamos, papi. Abre, eh. Aquí. Se ha abierto abajo. Elimina a Pupidense. Oh, my God. ¡A la zona! Pero estamos cerca, estamos cerca. Es cruzando el muro. Qué rica la zona. ¿Ah? Me ha alejado. No, me ha alejado a mí también. Me cago en la puta. Sube, 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 sube. Sube, comanse. Vamos para allá. Vámonos, va. Vámonos, va. ¡Woo! O sea, no voy a ir a lo loco Estoy aquí agachadito, de hecho se están dando de tiros Me quedo por aquí Tranquilito, observando La situación Estoy cerca tuyo, papito Observando Por aquí, un poquito, por allá ¿Vos no están, papi? Pues no sé, había escuchado Tiros, pero ya no Se escuchan tiros Sí, he escuchado Cuidado, gordi ¿Por qué le he dicho gordi? Ah, me dice gordi, papito Este tío es imbécil Gilipollas Pero si te molesta Porque te pone nervioso, eh Me molesta, porque se lo podría decir A su puta madre, no a mí, ¿sabes? Mira, aquí hay uno, aquí hay uno, Remo Remo, Auron, no te pongas durito Muerto Gracias por salvarme Ahí hay otro, gilipollas Ah, ¿qué hago? Hala, anónimo Por culo Bueno, con la mierda que llevaba el pobre diablo Bueno, pero hay margen, ¿no? Eh, hay gente aquí Un escop, un escop Bot, bot, bot Claro, siempre bot, da igual Payasos La kill que la llevaste tú Sí Así es, bebé Soy esa Esa Sí soy, literalmente sí soy Jaja, me meo Me meo, tía, para, para Me meo El bot tiene la lucha No, te voy a dejar con las piernas temblando, eh Eh, un tío aquí, creo Es bot Sí, es bot Ese tiene que pedir medallones Perros de la noche Medallón No, me las quitao, pedazo de perra ¿Coche? 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 Lo he reventado ¿Vale? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? Muerto, caísse, un comanche, tío Tiene que haber más, tiene que haber más A ver, déjame lootear algo De una fruta Como chupáis todo, tío No, ya ves, si chupa Pía de esta, que es buena La he modificado Dame un poquito de Escuda Y se formó la gozadera Un vato sobre todo un escudo de 50 imantado Yo sé que tú lo tienes, yo sé que tú lo tienes No, no tengo nada, tío No tengo escudo Yo le agarro el escudo, entonces No, yo no tengo Yo he agarrado uno Ah, no, 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 he agarrado el escudo No sé de dónde Ay, que he salto a las larvas Tengo miedo Se formó la goza de Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ojalá os maten Por gilipollas Tiene franco tirador, eh Y yo también Pues a meterle caña Nos podemos acercar, eh Para que el combate sea más Yo voy derecha, eh Voy avanzando Ay, 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 ay Aquí están, aquí están Aquí están, me cago en la puta La que te han dado con manche, nene Sí, sí, sí Me han dado una Bien, son mandas de liberarnos todos ¿Pero quién es ese que me da? Aquí hay uno Y aquí otro No, yo No le entra ni una bala ¡Hostia, por atrás, por atrás, por atrás! Pero qué es lo que acaba Eran todos de Star Wars ¿Qué es lo que acaba de ocurrir Here? Escúchame Le doy, pero voy a mear, eh Me cago en la puta mierda Eso de cancelar el escudo, eh ¿Me ha pegado a alguien, Auro? Bueno, he escuchado un tiro en mi oreja Muy raro ¿Abajo? Tocadísimo uno Ah, mira, alcantarillas ¡Oh, my God! Comanche, asómate ya Necesito ayuda ya Dios Me ha deletreado No, me ha deletreado otro al fondo Yendo, yendo Ahí vienen, ahí vienen Cuidado, cuidado, que vienen ahí Cuídate, quítate ¿Por dónde viene? Por donde estamos nosotros Vale, te estoy cubriendo Pero no veo a nadie Creo que están reviviendo a uno Que yo bajé, eh ¿Eh? Recordad Le hemos solo dicho ¿Qué estoy haciendo? ¿Pasos por aquí? ¿Muerto uno? ¿Dónde ha sido? ¿De qué tío? Viene un carro, viene un carro Vale, muerto uno ¡Hostia! Lleva corona y todo Este perro ¿Eh? Ahí en la casa Acaba de entrar uno Aquí, 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 aquí abajo No, tío Van a matarlo arriba ¿Con tu payaso? Eres muy mal ¡Ay, tengo gravedad! ¡Oh! ¿Los muestros de la casa? Me acaba de matar uno Y me ha bailado Me ha bailado, ¿de verdad? ¿Pero por qué bailan, tío? Vamos, estoy vivo Estoy vivo, chicos Blanco Mira, estoy vivo ¿Está detrás de esta fuente? Muerto La robada, robada La robada del año 4 Ya ves, loco Y encima me roba las armas Que se van a azul aquí Ya ves, loco Tío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres, Pereira? Sexo Aquí hay otros notas, ¿eh? Pues eso te lo cargas tú, payaso Vale Va reventadísimo ese, ¿eh? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa? Hermano Te he vuelto fumado, hermano Hermano No vean la que llevo, tío Oh my god ¿Otro muerto? Tenían dos corona Los hijos de puta, ¿eh? Claro, porque han ganado la partida anterior Tenían dos corona Tenían dos corona Tenían dos corona La zona ahora Ahora empieza Mamahuevo Creo que hay un coche por aquí arriba O he soñado Hay un poquito de celular ¿No era una poti por ahí? Hay que potis, hay que potis, ¿eh? Vale ¿Dónde? Vale Turutututuru Tururururu Pero también creo que hay máquina, ¿no? Hay que no puedo subir por aquí Vámonos Se formó la gozadera ¿Estás listo, no? Pues estamos preparados Pa lo que, bueno Pa lo que pase, ¿no? Estamos a tomar por el hojaldre A la zona Nah, está cerca Parece mucho Pero no mucho Es medio, mucho Vale, voy a mirar por donde cierra la zona en la siguiente ¿Vale? ¿Vemos? ¿Qué hace, compadre? ¿Qué hace? Es un 4x4, es mío Te piso la cabeza, tío Yo diría que ahora La estamina se recupera más rápido Aquí hay un Con esto, ¿eh? Lo veo, lo veo Mira, ya se ve la zona donde cierra ¿Lo habéis visto? ¿Has hackeado el sistema meteorológico? Hostia, no tengo balas, tío No tengo nada de balas, eh Cero ¿Para, hay gente por ahí? Sí, tío, en serio ¿Qué? ¿Dónde estáis hay gente? Delante Ah, los he marcado, adelante Mamma mía, no me da ni balas, tío ¿Qué es esta mierda? Me los como, eh Voy a lootear porque es que no tengo balas Aquí hay coches, motos Hello, moto ¡Toma, una escar dorada! ¡Vámonos! ¡Deja de robar, gilipollas! ¡Vámonos! ¡Roba a tu gilipollas! ¿Tienes balas de Sniper? No ¿Tú tienes botiquín y abro? Sí, tengo 10 Uno ¡Toma! Tengo 18 balas de Sniper Oh, gimme, gimme that, gimme that, please Oh, gimme that, shimmy Aquí las tienes Oh, thank you, sir Oh, el tring is coming, eh Me roba Oh, my God Oh, my God Y me roba Mira, Scar azul, eh Viene el tren, eh Y Scar azul, Scar azul Me monto, eh Eh... Pues móntate, venga Hasta luego Me encanta viajar en tren Y darte un beso en la cara Acariciarte el cuerpo Tren al sur Sí que va en buena dirección, sí, eh La verdad Sí, sí ¿Vas a ir? Hay un sexy Promidente Y prepotente Mira, mira, rozando tormenta ¡Dios! ¿Y de aquí salen cosas ahora? A ver Sale Oh, viene aquí Oh, my fucking God Oh, damn Lleven ¡Pollas! Mira, 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 mira Vale Sexo, sexo Vroom up, vroom up Vale, bueno ¿Alguien pilla las potis? Yo es que llevo tres potis ¿Eh? Eh, 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 eh Hostia, os ha calentado, eh La graqueada del año, eh Joder Os han calentado los cicos ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos un poco más? Eh, y gente de la casa Aquí hay mucha people, eh Eh, viene, viene, viene Un carro, ¿no? Uno me ha calentado, eh Me ha calentado los cicos Ulo, ulo, ulo ¿Qué hace, tío? Creo que hay alguien que Hay uno andando, hay uno andando Sí, hay uno andando Ulo, 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 que me ha dan Vale, en el tejao de la estación En un andén de la estación Baja un sol abrasador Y uno muerto, eh No veas A ver si suba el tren Es que no quiero No quiero gastar balas, tío Tengo muy pocas ¿Tenía balas de franco, chichetes? ¿Qué va? ¿Por qué tengo franco? Me hace tirado ¿Chichetes? Ah, es gilipollas No hay que hacer nada Mira, cuando lleguemos aquí Bajamos Venga, va Esa es nuestra parada final del tren Mira, la verdad es que Hemos avanzado bastante Sí, mi amor ¿Bajamos aquí? Ahí, ahí Sí, en el asilo En el asilo En la estación Llegamos a la estación Blin, blin, blan Esto está más looteado que mi teta Esto está más looteado que tu culo Que ya es decir Ay, pero mi culo está bien Elimina a 4, 1, 3, 1, 8 Samlemla Lo conozco Le sigo un tiktok Buen tiktoker, la verdad ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ah, con la cara Que me han tirado una grieta Por la putista cara ¿Qué ha salido aquí? ¿Aquí ha salido aquí una isla flotante? Vamos a subir ¿Qué está en zona? Eso siempre zorra Cierra ahí Eso siempre zorra, ¿no? Eso siempre zorra, ¿no? Eso siempre zorra, ¿eh? Oye, acrobito increíble Eso siempre zorra Eso siempre es muy zorra, ¿eh? Sí, sí, sí Hay que subir esto, hay que subir esto Zorrita, zorrita Oh, qué rico Eso, mantenemos aquí en el medio Esto da mucho loot Bueno, a veces da cositas Venga, la ganamos, ¿eh? Sí, sí Aunque Yo voy muy tiesto A ver qué da Esto qué es Esto qué es No me gusta Pero me has quitado todo Pedazo de perra Aquí hay otro subfusil, ¿eh? Bien mamao Oye, nos quedamos aquí de mientras Pero Comanche, por favor Pero Comanche, tío Que eso sirve muy verdadero Eh, hay un tío aquí No, no, es que a veces Aquí hay un tío Lo de Comanche, tío Comanche, tío Lo de Comanche, tío Aprende, imantado Uf 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 Pero después van a pensar que no No Nadie lo ha dado, ¿verdad? No No, nadie Yo sí Callasos Uno más uno Son siete No está en el matojo, ¿eh? En el matojo En el matojo no está Imantado Fuj UF Acaboos A hacer ruido La racistada, tío Racistada, racistada, racistada Racistada histórica, tío Racistada y imantado, eh Increíble Histórica, además, ¿eh? Yo me gustaba mucho Venezuela La gente que tenía el directo en altavoz Racistada histórica, tío Da igual Charistada histórica, hermano Es que ha sido un boom verdadero, ¿eh? ¿Hay gente aquí, abajo? ¿Where? 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 ¿Le he dado? Vienen a la isla, eh. La isla del amor De fumarme cuatro porrón ¿Están detrás del árbol? Van a pillar grieta. Tienen una grieta Ahí, hermosa Uy, 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 uy ¿Se te ha tocado? ¿Muerto? ¿Qué buena imantación? ¿Hay gente abajo? Mira, va pa' él Blanquísimo Blanco, blanco, blanquísimo, blanquísimo ¿De dónde? Uno va con el escudo de SWAT, tío Sí, el objetivo ¿Qué mala camisita, por favor? Uy, Dios mío Ahí, 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 un francazo, de cuidado ¿A qué comencé? Está abajo Hay varios francos juntándolos Tengo caca, tengo caca Voy a usar la grieta para que nadie más la use De ahí, eh, de aquí Mira, es intentando subir y no puede Hola Una llega, tío Una caída ¿Aquí, gente? Puto SWAT ese, tío Vale, la isla Van a cerrar la zona Tenemos aquí rampa para salir Volanding ¿Tiene el escudo de 50? ¿Tiene el escudo de 50? Sí Gracias, papi, rebón ¿Dónde está? Ah, mira, ahí está ¡Oh, my God! ¡Qué rico ese tiro! Lo va a revivir por eso Ha sido rico ese, eh No nos quedemos sin balas, tío Porque Nos estamos flipando, creo yo, eh Lo va a revivir Dale, mira, eso va, ma Mira, 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 mira Ahí va Y mira, mira, mira La zona, eh La ha revivido, tío Hay que ir uno de tren Reventable sniper Habría que irse con... Todavía no, todavía no Aguantamos aquí un poquito Aguantamos todo lo posible Sí, nos vamos, sí, nos vamos Sí, ahora sí Vámonos Abran paracaídas, nada más Y para zona en línea recta Aquí vamos todos juntos Intentemos caer por aquí Por aquí, por aquí ¿Dónde he marcado? Me han disparado, creo que por aquí abajo Aquí tenemos altura De hecho, podemos ir a esa fábrica, si queréis Vamos a la fábrica, eh Porque viene gente volando Uno más uno son siete Mira, me disparan, me disparan Que me quieren dar A lo mejor caigo, eh Tienen violencia Mierda, lo ha puesto al revés, ¿no? Mierda, tío Que me ponéis en medio Rompe esta roca, rompe esta roca, Auro ¿Por? Para tener visibilidad No, tío, quitarse, quitarse Quitarse de ahí Mierda, se ha puesto al revés Que buen bunker Aquí nunca nos verán Pero que se pone al revés Está bugueado Eh Eh, eh, eh ¿Wer? ¿Wer? Vale, vale, lo veo, lo veo Déjame que le meto un tirito ¿Dónde coño es? Déjame que le meto un tirito rico Mira, 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 observa Tirito rico se le viene Uy, cabrón Mira, salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto 110 a 1 Ya me puedes bendecir otra vez, perro Tocado 110 Y este Ay, 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 perrito Me acaban de bajar de una ¿Dónde estás? Estoy aquí Vale, lo puedo levantar Arreglo, detrás tuya Te levanto, te levanto Te levanto, te levanto Para que no nos rerushen Eh, no La cadera, ahora ¿Quién eliminamos? Mira, mira, quiere otra Quiere otra, eh Quiere otra Quiere otra No sé dónde están, tío Quiere otra, el amigo Se viene zona, eh No tienen la zona pillada Se está haciendo en 8 o veis fumao ¡Hostias! No, Auron Intento salir de la zona No, 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 no Me la ha jugado demasiado Voy a morir Sigan vosotros Ganen, por favor No, y yo también voy a morir Me ha pillado la zona Pero a muerte No puedo, tío Qué tiro me ha pegado Qué tiro me ha pegado Los tengo por todas partes, tío Me ganó la batalla Eran dos squads, tío Sí, sí, sí Ay, ay, ay Nooo No puedo correr No puedo correr, hermano Porque está gordito Hostia, colega Madre mía, Comanche Madre mía, Comanche Te está cayendo la ley Pero por todas partes, eh La febrero no las ha jugado, eh Madre mía Madre de Cristo